Bueno, pues la verdad que yo me siento interpelada y agradecida a las dos cosas a la vez, porque para mí esto lo saben ellas, que lo hablábamos en el desayuno, es un reto y una oportunidad también de aprender, aunque me bromeo siempre con la co-coordinadora del ILP, con Natalia Sarrión, Natalia porfa, habla tú sobre esto. Bueno, después de hoy podremos hablar de muchas más cosas porque habría aprendido mucho. Bueno, a mí me interpela, me interpela porque el liderazgo y ser influencer en redes sociales son acciones. Mi tesis es sobre la acción, sobre qué acción es formativa, qué acción no es formativa y entonces pues al final es una pregunta más sobre el tema en el que estoy inmersa, ¿no? Me interesa también porque como mentora y como profesora de HCP siempre decimos que acompañar consiste en estar y en saber estar y en querer estar con nuestros alumnos. Y podemos estar de muchas maneras, creo que es insustituible el estar en el tú a tú, pero desde luego cabe preguntarse si podemos estar con nuestros alumnos sin estar en la vida online, que es una realidad, que es una realidad que ha venido para quedarse, que no es ningún blues, que es, o sea, ayer escuchaba en la radio y iba escuchando realidad mixta, realidad aumentada, realidad, o sea, entonces, o sea, esto es verdaderamente un reto y tenemos que aprender a estar con nuestros alumnos donde ellos están, ¿no? Muchas veces decimos el liderazgo y paso mi tercer interés, en el ILP trabajamos el liderazgo como metacompetencia y también como manera de ser quien estoy llamado a ser y decimos que esta metacompetencia del liderazgo se compone de otras muchas, una de ellas es la capacidad de influir en el otro, que al final es que capacidad tengo en el sentido más hondo de tocar corazones, de comunicarme con otro y de arrastrarle hacia un fin bueno, ¿no? Y claro, pues, vale, quiero influir, quiero tocar el corazón de la gente, pero la realidad es que hoy en día, incluso para el que está sentado a mi lado, una manera de tocarle el corazón, la conversación empieza en una red social, empieza en un mensaje de cosas, en un mensaje de Twitter y luego nos sentamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece, me parece que hay un montón de preguntas que deberíamos hacernos muy a fondo, ¿no? Y aquí a mí me tocan personalmente e insisto, en un mundo que además no manejo. Y por otra parte, pienso, estamos formando los líderes de dentro de tres años y estos líderes tienen que estar muy preparados en la realidad online y en todos estos temas, ¿no? Y se lo debemos a ellos. Podemos preparar si no estamos al final en el último grito, que coincido contigo, que el último grito es muy relativo, que al final son marcas, ¿no? Y pasan, pero bueno, vamos a ver que hay de fondo que va a permanecer.